Dame por Dios tu bendición Dame por mí al Creador Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Porque el amor de una mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor, ¿a dónde irá? Oh tu bellísima criatura, madre querida Ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Bacca, madre que es tan puro como Dios Oh tu bellísima criatura, madre que es tan puro como Dios